Yo, sangre nueva, domani caballero, esto es sangre nueva, respeto a la buena o a la mala, te lo presento, el futuro de esta música, esto es sangre nueva, sangre nueva, esto es sangre nueva, muerto, sangre nueva, ve a los que se tire, aguantate esa sangre nueva, muerto, ahora es tu tuyo, sangre nueva, mátalo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, es sangre, cambie, que mis perros tienen hambre, si les da calambre, que le reservan a mi, ustedes no son bravos, llorrajo melones con el cabo, tíreme el café, que yo sigo haciendo un chico de tuyo leco, yo te toqueando son marruecos, papi para la sola no hay chaleco, yo te voy hole, o te sacamos guacamole, ciegos las pistoles, ciegos los de caldo, no le controle, o te vacío todo el tritole, con los que buscaron, te ven a romper a la corte, viste como un tócalo de mole, el tocodito ronca, ni ninguno puede con la mole. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, el que botea, el que lo pone el promedio, el que le frontera y le fichea, con los ojitos colorados, el negrito le campea, subele la cancita pa' que vean. Los ojitos me miran y me tiran, son cosas mías, busquen sus vías, y aunque conspiran, es que dominan, ustedes también miran. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, y no siguen pasacos, pa' meterle, ve, doble, un par de el tabaco, prepárense para el atraco, llego el lírico al barraco, en el disco de los nuevos tabaco, bambino, bajarle escoja, la de la pulada te caoba, vamos a darle fuego, que estamos flabobas, acogieron y equivoqué con el que canto en roba, y eran los mati, los pasé en el baúl de un oba, el hombre clave, cazando en la nave, que se tranquen bajo llave, es un peligro que ande junto doble con el fave, el único rapero con derecho, A decir que soy el más completo, prospecto de este negocio por completo, por como tanto bailo me cuento con el proyecto. Me manda molesto, es el defecto. Con todo lo que me han echado, lodo. Como se han dejado que les estoy dando de todo. A fin de cuentas, ¿qué falta me hace poco? Si como tú me dices, pa' los números hablan preso y solo. Yo nunca he encontrado de pasarte el rolo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Narcos, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos de Steam. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen. Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva. La nueva generación del reggaetón. Si es eso, como el rey Lindsey F energy yourself. Contin navigating ropa a excelencia del reggaetón del reggaetón. Ha carne, un tardor del reggaetón. Hoy está una gran corrija. Cada uno, luego que en la dos rápida. El reggaetón no lo recibo. Sonate unira vegetar. El reggaetónbook se encendó con eseOld Bernatori.